Cuando te mueves Duro Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Así Así Cuando te mueves Duro Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Así Así Yeah, one, two, three Cuando esto te mueve, todo el mundo te ve Tú eres rebelde y yo lo sé No puedo negarlo Cuando yo te veo Bailando Me motivo, me activo No es mentira y te lo digo Tienes el book, bebé Cuando te desata Yo no sé Que te ve Que te ve